Yo sé que no me miras, pero me escuchas J-J-J-R-J-R-DJ Son tantas noches en que yo me la paso Pensando dónde estás y si regresarás Pero sabes que yo aquí estoy para ti Donde quiera que estés, esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto, amo Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Me parece linda que yo te quiero abrazar Me envuelve en mi hermosa bien que te quiero abrazar Regálame un instante, quiero volver a soñar Viendo tus ojitos que me hacen suspirar Tú eres la veña de mis sueños y fantasías Eres el lucero que ilumina mi vida Me miras cuando entra en esta poesía Y si yo no podría cantar Te amo tanto, te amo tanto, amo Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto, amo Y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Yo, Romantic Style in the World, hey yo predicador, esta es la evolución. Para los niños, 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 para los niños. Yo, Gustavo, un placer. Díganme ustedes, ¿a quién no le han dicho uno cuando está enamorado? ¿A quién no se ha enamorado de quien no debe? Romantic Style in the World ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Dile, ¿quién no sufre? ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Romantic Style in the World Dime si a ti no te ha pasado, que solo te has enamorado, has llorado, suplicado, y ese corazón lo has conquistado. Dime a quién no le han dicho uno, y en su corazón teniendo una ilusión, sientes que el mundo se terminó, pero entiende que así es el amor. ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Dime, ¿quién no sufre cuando pierde una ilusión? ¿Quién no sufre cuando pierde una ilusión? Dime en quién no lo han cambiado, por otra piel o por otro lado. Tú te sientes tan traicionado, que del amor mucho se han olvidado. Entiende amigo que el amor es así Nos hace feliz, también nos hace sufrir Nunca pienses bien, me encontrarás Quien te espera, Diana Es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Vivir canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el locero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existe melodía Tú me haces falta, baby, de noche y de día Si tú me inspiras tú no existirías tan buen día Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú que me haces soñar y a las estrellas llegar Con solo pensarte, baby Tú que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas Tú no te imaginas la falta que me haces Y es que te quiero, baby, te quiero Romántica y amor Digo, predicador Que me haces soñar y a las estrellas llegar Y es sentido Quiero cantar, baby, alejarme de ti Que al pensar no me quiero morir Quisiera rescatar lo que por tanto perdí Abrazarte como un loco, decir Quiero gritarle a este mundo que te quiero Que te quiero y que sin ti me estoy cubriendo Si quiero gritarle a este mundo que te quiero Que te quiero y que sin ti me estoy cubriendo Me he dado cuenta de lo idiota que fuiste Hace pararte de tu lado siendo tan feliz Hoy te lo pido, ven, dame un amor con tu vida De demostrarte que te amo Y volver a pensar Quiero gritarle a este mundo que te quiero Que te quiero y que sin ti me estoy cubriendo Y quiero gritarle a este mundo que te quiero Que te quiero y que sin ti me estoy cubriendo Y yo ya me encantaré De construirle a tu corazón El paraíso que tu y yo no se me hagan Y de cada día al momento quiero otra canción Y de cada día al momento quiero otra canción Y de cada día al momento quiero otra canción Y si en realidad al momento quiero otra canción Y de cada día a tuWo a tu fazendo Y de cada día al momento quiero otra canción Y de cada día al momento quiero otra canción ¿Qué pasa otra vez? Me estoy muriendo por dentro Perdón, me sigamos siempre por el tiempo Me doles ir y te enloquecen Todavía estás convertida en mi sustento Estás convertida en mi alimento Y yo quisiera ser así como el viejo Para estar a tu lado todo el tiempo Besar tu boca y me estar valiendo con mi amor Quisiera verte saber más de ti Y si en realidad pensás en mí Cada parecer que pasa otra vez Me estoy muriendo por dentro Le pongo atención si se nota no se va Y solo tanto una vez estuvieron en mi lugar Y se han empeñado en que tiene que ser final Esta pasión por amar Ya, ya, ya Pero me da igual Yo te quiero más ¿Qué pasa amor? Cuando vienes a mí Sabes que muero por ti Yo te quiero más Yo te quiero más Yo te quiero más Abrazarte Oh mi amor Oh mi amor Como quisiera hoy decirte Que me hace tiempo yo me muero con tu alma Ay, entretenez Para querer que sea Abrazarte Oh mi amor Oh mi amor Sé que te he dado cuenta En mi mirada Lo que yo asusó por ti Y esa hora que me ahoga El sentimiento Desde hace tiempo Estoy enamorado tuyo y tú no sabes Hoy siempre lo he costado con temor ¿Cómo quisiera hoy decirte Que ya hace tiempo yo me vuelvo con tu Quédate, quisiera abrazarte Oh mi amor, oh mi amor ¿Cómo quisiera hoy decirte Que ya hace tiempo yo me vuelvo con tu amor? Quédate, quisiera abrazarte Oh mi amor, oh mi amor J.R.J.R.J.R. J.R.J.R. J.R.J.R. Vem con tu amor J.R.J.R.Y.R.J.R.J.R.! J.R.J.R.J.R.J.R.J.R.J.R. Jumbo sin destino, sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo este amor que me va a ahogar Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo ese amor aún sigue aquí Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo ese amor aún sigue aquí Sabes que te amo y esa es la verdad No me puedo mentir mucho menos a ti Ya no sé lo que sientas o en quién tú piensas Solo sé que te amo Te amo, te amo, te amo Solo sé que te amo Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo ese amor aún sigue aquí Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Hazure la vida Amor dime cómo hacer Para olvidarte Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Amor dime cómo hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que moría por ti Que lo que hacía yo lo hacía para ti Y ahora te vas Y es que me muero Si tú no estás Y es que me ahogo En soledad Y es que me muero Si tú no estás Y es que me ahogo En soledad Y era a ti La que amaba Y era a ti La que adoraba ¿Por qué eras tú Quien me escuchaba Y quien a mí Me aconsejaba Los míos Dime cómo puedo olvidarla Si mi cuerpo es ella que Quiere amarla Es tan difícil la distancia Pues me dejaste Desde la nada Y es que me muero Si tú no estás Y es que me ahogo En soledad Y es que me muero Si tú no estás Y es que me ahogo En soledad J-R-R-J-R-DJ Baby sabes que te amo Que eres todo lo que siempre soñé Para mí De ti me enamoré Tú mi bella princesa La que tanto amo Y la cantaré Te amaré Nunca te fallaré Yo te protegeré Entre mis brazos Te amaré Nunca te fallaré Yo te protegeré Entre mis brazos Quiero que es esa niña linda Que yo a ti te quiero Que dentro de mi cielo De amor Eres el lucero Me encanta que me digas Mucho, mucho Yo te quiero Y si no lo dices Un día Me miraste Me acercaste Me tolaste Me flechaste Y hasta el sol de hoy Y hasta el sol de hoy No puedo vivir sin ti Te amaré Te amaré Nunca te fallaré No sé por qué Entre mis brazos Te amaré Nunca te fallaré Yo te protegeré Entre mis brazos No sé qué Yo no sé qué Lo que me indico Se lo escucho Que lo he acercado Directamente desde mi corazón ¡Hey yo! ¡Predícanos! ¡Hey yo! ¡Ya tú sabes, ¿no? ¡Romantic City in the world! Ayer te vi Y mi corazón se quería salir Ayer te vi Mientras tú te estabas cierto Yo me quería morir Por eso no Hoy no quiero saber Que quieras regresar A mi vida otra vez Por eso no Hoy no quiero saber Que quieras regresar A mi vida otra vez Mami, tú no sabes cuánto daño le hiciste a mi existir Con ese porco de mentira que le dijiste a mi Mami, tú no te imaginas cuánto me moría por ti Pero tú lo destruiste Y aún mi vida arruinaste Pensándome lo estabas haciendo bien Pero tú lo destruiste Mi vida arruinaste Pensándome lo estabas haciendo bien Por eso no Por eso no quiero recordarte Y al contrario voy a olvidarte Porque tanto quería amarte Y tú me traicionaste Por eso no quiero recordarte Y al contrario voy a olvidarte Porque tanto quería amarte Y tú me traicionaste Y tú me traicionaste Y nunca Y nunca En un pasaje de mi historia yo te conocí En ese mismo instante yo me enamore de ti A tus las gracias le doy por haberme enviado Aquella niña que hasta hoy yo he amado Dígame, que mis ojos lloran por ti, es que yo sabe que no estás aquí, ese amor me está matando ¿Qué sabes que eres tú? Solo tú, eres mi virtud, mi propia luz, que yo puedo hacer si no estás tú ¿Qué sabes que eres tú? Solo tú, eres mi virtud, mi propia luz, que yo puedo hacer si no estás tú En sueños y canciones te busqué, deseando cada parte de tu ser, sabiendo que ya no estás, esperando cada día tú llegar Es que sin tu amor, no puedo vivir si no te tengo, es que sin tu amor, no puedo vivir si no te tengo ¿Qué sabes que eres tú? Solo tú, eres mi virtud, mi propia luz, que yo puedo hacer si no estás tú ¿Qué sabes que eres tú? Solo tú, eres mi virtud, mi propia luz, que yo puedo hacer si no estás tú Hey Joe, Di Blasio, no sé qué haría si un día, esa mujer se va de mis brazos En el CD la pasión, tu romantic style, nigga Entiende amor, que sufro, sin tus besos, tus caricias, yo no puedo más Quiero amarte amor, y que tú me ames igual que yo, pero eso es algo que no puedo hacer que entiendas No desfallezco, no, tú aún estás conmigo amor, y es que el día más importante fue cuando te conozco Yo te amaré, hasta que el sol se apague, hasta que aquí en la tierra no hayan habitantes Yo te amaré, hasta que el sol se apague, hasta que aquí en la tierra no hayan habitantes Y si pudieras ver, lo que he hecho por ti, a ti todo te he dado hasta quedarme aquí sin nada Es que eres mi sueño de amor, la ternura es la pasión, enamorarme de ti, ha sido lo mejor Y es que desde antes de mi vida llegaste, y que al mirarme mi corazón plechaste Lo que sea parte de mis triunfos y victorias, de mis derrotas y todo lo que pase Porque yo te amaré, hasta que aquí en la tierra no hayan habitantes Yo te amaré, hasta que el sol se apague, hasta que aquí en la tierra no hayan habitantes Son tantas las cosas que he venido a contarte A decirte que en el tiempo entre tú y yo ya se acabó Dime dónde está, aquel amor tan lindo, que tú y yo nos juramos y que dejas escapar Y hoy te dejaré, y bien lejos yo me iré, y no regresaré, pues ya no te quiero ver Mami hoy te dejaré, y bien lejos yo me iré, y no regresaré, pues ya no te quiero ver Mami hoy te dejaré, y bien lejos yo me iré, 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 y bien lejos yo me ir Siempre yo estoy sufriendo en mami Parece que ese día hay olvidado Aquellos sueños que tú y yo hemos forjado Esos dos niños que ambos íbamos a amar Y formar aquel hogar Y hoy te dejaré Y bien lejos yo me iré Y no regresaré Pues ya no te quiero ver Y hoy te dejaré Y bien lejos yo me iré Y no regresaré Ya no te quiero ver Y ya no vuelvas más Te voy a olvidar Ya no sufro más Te voy a olvidar Y ya no vuelvas más Te voy a olvidar Ya no sufro más Te voy a olvidar Te voy a olvidar Son tantas las cosas que he venido a preguntarte A decirte que el tiempo entre tú y yo ya se acabó Dime dónde está Aquel amor tan lindo Que tú y yo nos juramos Y que dejas escapar Y que dejas escapar Y que dejas escapar J.K.R. J.R. DJ J.K.R. DJ